Amables amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a su canal de polo romántico. Incurable. Esta canción me la solicitó mi amiga Leti Valdés y la complazco con muchísimo gusto. Interpréate al grupo Ladrón. El tema se llama Estoy enamorado. Disfrutemos amigos. Muy buenas noches. Voy ilusionado. No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo. No sé, será lo terso de tus manos, o tu cuerpo. Tal vez seré el color de tu mirada, o tu aliento. Será que yo te tengo atrapada en mi sueño. Estoy enamorado y voy apasionado de todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí. Estoy enamorado y voy ilusionado por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz. No sé, será la forma de expresarte Tal vez tu linda voz, o tu carácter Estoy enamorado y voy apasionado de todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí. Estoy enamorado y voy ilusionado Estoy enamorado y voy ilusionado por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz. Estoy enamorado y voy a decir, no sé, 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 no sé